Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, queréis ganar una skin por el valor de al menos 300 diamantes Pues bueno nada chicos, para ello nada más que tendréis que seguir las breves indicaciones que os daré a continuación Y que son muy sencillas de llevar a cabo Para empezar tendréis que poner vuestro Nicking Game en alguno de los comentarios de los vídeos Vuestra ID, vuestra nacionalidad y la skin que queréis en cada vídeo que se suba al canal Y bueno posteriormente de esto pues suscribiros al canal y darle dedito arriba y like al vídeo para participar Se regalará una skin por cada semana y buena suerte a todos y dentro vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, hoy os traigo un gameplay de Mobile Legends Bueno madre mía, cuanto tiempo sin decir estas palabras, vamos a bajarle un poquito el volumen para no perder las buenas tradiciones Y bueno, parece que nos va a tocar ir a mid, sí, 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 tal como parece, me va a tocar ir a mid Porque aquí la Eudora de turno ha decidido que tiene que irse a top Y bueno nada chicos, sí, me he comprado a Irizel Que la verdad es que me mola bastante, aunque no está dentro del meta ni mucho menos ahora mismo De hecho, yo diría que está flojilla, aunque me gusta bastante en late game es bastante rentable Con la build que os voy a traer del top mundial hoy Bueno, estamos aquí con Noob Legend y que hace tiempo no salía por el canal Y con... espérate, espérate, espérate Venga, hostia Sakari, venga Bueno, da igual, vamos a... vamos a intentarlo A ver si nos da tiempo a sacarnos el blue Vale, vale Le hemos dado, es que a veces no se le da, es que a veces no le consigo dar Bueno, bueno, nos va... vamos a tardar un ratillo en hacernos el blue Vamos a perder el farmeo del medio Pero bueno Venga, dale Venga, pero luego farmea, la verdad es que se hace bastante rápido Y hice en la jungla, así que bueno Nos sale rentable tener este blue por aquí También nos sirve para spamear Ciertas habilidades, entre ellas la primera y la segunda Que nos permiten atacar... bueno, mantener distancia desde lejos Casi le pillo Y bueno, nada, os digo antes de nada que esta build Esta build Uy, 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 espérate Uy, que me la hace No Uy, me he salvado por el salto, chicos Y prefiero no meterme mucho ahí porque... espérate Espérate Va a este pequeño mapa Eh, eh, eh Que me está troleando, me está troleando el mapa, tío Bueno, nada, os digo Esta build es muy de late game Igual que la campeona que le está ahí, dice La pelirroja más potente del panorama Está nerfeada Así que no esperéis unos efectos instantáneos Sed muy pacientes cuando llevéis esta build Y sed muy pacientes con ella Os lo digo en serio Y bueno, nada, venga, vamos a volver a mid Vamos a volver a mid Por cierto, os comento Eh, seguramente para... Joder Madre mía, que rápido he llegado Me saco un nivel, así que no nos conviene No nos conviene La verdad es que no nos conviene nada Eh, meternos en una teamfight porque la vamos a perder Seguro Así que vamos a jugar a la defensiva Y farmeándonos la junglita Vale Venga, vamos al lío Venga, vamos a sacarnos... Bueno, aquí tenemos otro blue Nos lo vamos a dejar ahí Vamos a intentar farmear rápidamente Bueno, ya se va empezando a notar, ¿no? Ya se va empezando a notar ese daño, ese golpe crítico Os están ahí haciendo Hostia, hostia, espérate Madre mía Bueno, menos mal que con la ulti podemos ir disparándose detrás Bien, bien, muy bien Si me vienen a echar una mano ya Mejor que mejor Lo digo en serio No os ofusquéis con iricel O sea Tened paciencia Os lo digo en serio, chicos Tened paciencia Que lo acabaréis Hostia, se lo han llevado alguno de estos dos abajo O... O el jonathan o el otro Bien, muy bien Y lo que os digo Tened Mucha paciencia, ¿vale? Tened mucha paciencia con iricel Por favor Que de verdad Que merece la pena Es una gran campeona Venga, vamos Vamos, chicos Si lo hacéis Yo lo hago Venga, venga Cánzate por esos cabrones Y bien, conseguimos Bien Espérate Eh Eh Que se nos escapa Y nos lo hacemos Vale Muy bien Bueno, hemos perdido mid Hemos perdido mid Sí, lo sé Chicos Hemos perdido mid Pero podemos tirar su torre Tenemos la oportunidad ahora A menos que venga carry Aquí abajo Que es lo más probable Venga, vamos a tirarnos esto Tenemos ahí la ulti Por si hace falta salir corriendo Bueno Sí, va a hacer falta salir corriendo Bueno, vamos 2 a 0, chicos Vamos 2 a 0 Sed muy pacientes con iricel Sé que lo repito Mucho Pero sed pacientes con ella Que lo agradeceréis Lo agradeceréis En serio Lo agradeceréis al final de la partida Cuando estéis ahí chetados Y no puedan con vosotros Muy bien Ahí el compañero El compañero Noob Legend Venga, vamos Venga, vamos Que esta partida Me la estompeo yo Me la estompeo yo Ahí solito Mira, sí Míralo 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 Venga Atacad Atacad Que somos 3 contra 1 Venga Que nos lo ¡No! Madre mía Cómo me la he hecho, tío Es que aún me queda Aún No, es verdad, tío Si es que aún no tengo No tengo todavía la escarlata No tengo muchas cosas Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera Bueno Bien Bien Pero Bueno, podría haber sido otra cosa Pero bueno Primera muerte Que la verdad es que yo creo Que no me merecía haber muerto Ahí, me merecía esa baja Pero Bueno Hasta que no pillamos el escarlata Que es lo principal Que es lo principal Con esta build En cuanto pillamos el escarlata Y pillamos el berserker Aquí está Ya veis como Como la jungla se farmea Bastante rapidito Y Se llega bastante rápido En cuanto pillamos el escarlata Ya la cosa cambia Créeme Ya esto Esto va a ser otro rollo Hacedme caso Ahí vamos Y recordad La build Y También no sé si lo había comentado Si no lo comento otra vez Es que estoy ahora mismo Muy Centrado en el En el gameplay En la partida Y nada Deciros chicos Que La podría haber cogido Deciros que Vale, vale, vale No hemos conseguido Ninguna baja ahí Vale, vale Venga, vale Y nos cargamos A ese saber Muy bien Casi la gol cae Ahí me llevo otra Que nada chicos Más tarde Ganador del sorteo O sea Próximo ganador del sorteo Bien Guay Madre mía Por la que me he librado Que estompeada De la pelirroja En serio Loco Valiente estompeada De valiente paliza De la pelirroja No, no, no Quería salir con él Pero no No me ha dado tiempo Que lo que os decía Chicos Más tarde Sobre las once O sea A lo mejor Lo repito Por segunda vez Tenemos ganador De esta semana Del concurso Del sorteo de skin De suscriptores Y además de eso Pues también Tendremos Enseñaré Como entrego La skin Al último ganador Para que se vea Aquí Que todo esto es verídico Y cierto Así que nada Atentos Atentos Que a lo mejor Algunos de vosotros Pueden ser El ganador De la skin Por valor De al menos 300 diamantes Venga Vamos Venga Parece que aquí Se va a liar La trifulca Chicos Venga Venga Que me lo quiero llevar yo Hostia He fallado He fallado de la primera Como un manco Bien Ya tenemos el berserker Ya tenemos ahí El berserker Muy bien Y ahora sí Que vamos a pegar Buenos críticos Chicos Espérate Vámonos Aquí atrás Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Tío Cómo está La iris El loco Madre mía Cómo está Colega Impresionante De verdad Joder Os lo he dicho Si jugáis con iris El con paciencia Y no la Leáis fideando Os aseguro Que os van a salir Partidas Bastante buenas A pesar de que De que ella No está Realmente Dentro del meta O sea Dentro de baja de C No está Dentro del meta Está más fuerte Clean Bruno Y tal Pero Pero es que no veas Colega Me encanta Me encanta La peli roja Venga vamos Vamos Y siempre que podamos Intentar Junglear Un poquito Bueno ahora Ahora se va a venir Un objeto Se va a venir Un objeto Bastante curioso Que nos va a ayudar A aguantar Bastante El maná Más tarde Bueno Vamos a esperarnos No vamos a comentar Nada Bueno nada Venga tiramos La torre Y es que básicamente Han perdido La partida Es que básicamente Ya están Tienen que estar Desmoralizados Del todo Venga vamos Uy Casi le caen Esas flechitas Encima Casi le caen De hecho Podríamos incluso Intentar hacernos El Lord Podríamos intentar Hacernos el Lord De hecho Eso es a lo que vamos Yo me voy a ir Por aquí Para protegerme Si se intenta Algún tipo De De invade O sea De invade No De intentar Que nos roben El Lord Y ya está Venga Pillamos Las garras Y nos vamos Hacia adelante Vale Perfecto Podemos robarle Su blue También Puede ser Nos da tiempo Hostia Nada Eso es una locura Tampoco Somos tan invencibles Como para Como para Sacarnos Para cargarnos Allados Vamos a avanzar Esto tiene pinta Ya de que la partida Se va a acabar aquí Tiene pinta De que la partida Se va a acabar aquí Y vamos a ganarla Bien 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 Quien se ha llevado esa Vale Venga Vale Venga Y Madre mía GG 6 a 1 Y 10 asistencias Nos ha salido un pedazo De 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 partida Así que vamos a pasar A la sección De la build Del top Mundial Vamos a pasar Bueno Nos llevamos un oro Nos llevamos el MVP Pero la verdad Es que yo creo Que el MVP Nos lo podíamos haber llevado Perfectamente Con creces Y además Es que hemos muerto Nada más que una vez Bueno Se lo ha llevado El compañero Noob Legend Nos lo logramos por él Y un farmeo Impresionante El mayor farmeo De todas De todas De toda la partida Y de todos Venga vamos Vamos a la build Vámonos aquí Y ¿Dónde está? Irisel Aquí la tenemos Bueno Violeto mundial Vamos a empezar Botas ligeras 15% de velocidad de ataque Y 40% Y 40% más De velocidad de movimiento Está bien Luego tenemos Fantasma y Calata Muy importante Ponerlo en Irly En el Irly Este objeto es mortal Aunque cuesta mucho Comprarlo Pero es mortal 30% de ataque físico 40% de velocidad de ataque 10% de prioridad De golpe crítico Y pasión única Locura Ataques críticos Aumentarán la velocidad de ataque Por 25% Y la probabilidad de ataque Crítico será De 5% Durante 2 segundos Lo cual es una cadena Que es crítico Crítico Velocidad Crítico Velocidad Crítico Velocidad Chicos Muy importante Bueno si lo combinamos Con furia del berserker 65% de ataque físico 25% de probabilidad De golpe crítico ¿Qué significa esto Combinado con el fantasma De carlata? Bien Porque te tiras todo el rato Pegando cada vez más fuerte Y además Disparando cada vez más fuerte No sea más fuerte No, más rápido Bueno Pasiva única 40% de daño crítico Y pasiva O sea Única Y luego la otra pasiva única Catástrofe Ataques críticos Aumentarán los ataques físicos Por 5% Durante 2 segundos Lo cual Con esto Pues Enlaza con esto Y Es el combo mortal Estos dos objetos Son los más importantes De la build Vale chicos Luego tenemos Garras de as 70% de ataque físico Y 20% de absorción De salud Cuando los puntos De salud Caigan por debajo Del 40% Aumenta su absorción De vida Con ataques físicos Un 10% Bien Este es un objeto Que la verdad Me mola bastante En ella Y más que nada Por el tema De que da 5% de velocidad De movimiento Porque Iris Es una campeona Bastante Bastante Lenta Y con este 5% Se nota mucho El 65% de ataque físico 25% de poder mágico 250% de puntos De salud Y 15% de absorción De salud Más el 5% Que ya hemos comentado Anteriormente Tenemos la pasiva única Después de De utilizar una habilidad El siguiente ataque básico Causará un extra De 70% De ataque físico Como daño verdadero Este efecto Tiene un tiempo De enfriamiento De 1,5 segundos Más de lo mismo Chicos Esto es una cadena Que cada vez Hace más daño Más daño Más daño Luego tenemos Cuando el efecto De justicia de bienes Activa Bueno es que esto No lo podemos leer Eso está muy abajo Bueno da igual Pasamos a Hablador del viento O Windtalker Windtalker Como leímos En las notas del parche 1.2 .30 Si no me equivoco Bueno nada chicos 25% de velocidad De ataque 20% de velocidad De movimiento Muy importante Para Irisel Moverse rápido Chicos Es muy importante En el late game 25% de probabilidad De golpe crítico Y pasiva única Tifón Los ataques básicos Tienen un 4 De probabilidad De invocar un rayo Que inflige 125 puntos De daño mágico A 3 enemigos Cada descarga De un tifón El movimiento del ebro Aumentará 5% Por un periodo De tiempo Lo cual Estos dos últimos objetos También son muy claves Para ser rápidos En late game Y que no se nos quede Corto esto de aquí Porque si tienes mucho daño Pero no te mueves rápido Y te enganchan con el CC Estás absolutamente muerto Por suerte Irisel tiene el salto Que nos permite Darnos un poquito Más de vidilla Tal vez Si estamos a punto De morir Y ya con 3 tiros Pues nos recargamos La vida entera Así que nada chicos Esto es Irisel La pelirroja Más potente De mi punto de vista De todo el panorama De Mobile Legends Así que bueno chicos Espero que hayáis disfrutado De este gameplay Y como os digo siempre Recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima